Porque me abandonaste, solo me dejaste cuando no era el momento Júgate con mi vida, jugaste con mis sentimientos Sabiendo cuánto te amé, no sé Una lágrima en mis ojos dejaste y no sé ni por qué Por eso, oh, oh, oh Júgale que te hagan llorar, júgale que te hagan sufrir Yo no te quise dejar, yo te quise seguir Ojalá que te hagan llorar, ojalá que te hagan sufrir Ojalá que te vaya a amar ¿Por qué te pongo? Dices, dices Me llamo, nos arreglamos No me llamo, me salve, nos amamos Abusadora, discapata, apretadora, mamita no me quita Mamita no me quita, quiero que quita Romy GF Desde la banda campeona del hotel en Mediacolibra Contra PMM y la banda club Recibamos a GELTO FOROVER ¡Esto es cierto! Nosotros jugé en un aire Y mirando en otro día Suéltame en la mija Suéltame en la mija Que finge más que te soporta la sirena Parecí que tú eres policía Suéltame en la mija Suéltame en la mija Buen día conmigo Buen día conmigo Y que nos hace lo malé Pero que sea como el día y noche Trabajo en la vida Sé que tú no me olvidaba la vida Trabajo en la vida Pero que sea como el día y noche Trabajo en la vida Sé que tú no me olvidaba la vida Trabajo en la vida Y llorando en su cama tú te recordarás Y en tu cama ya no hay nadie más De como yo te toqué y dile que no se equivoqué Gracias a los Latin America Music por el premio Cuba Bautista Favorito Urbano Quiero contar un saludo a todos los reggaetoneros de Cuba Un aplauso para el reggaeton de Cuba a todos, todos, todos La gente por la calle anda comentando que no me bajo del avión Que lo que voy a hacer que no queda pasar si se me seque más lejos Lo único que sé que esto se puso bueno, que rico se puso reggaeton Y por Miami la gente diciendo que me van a firmar por un millón Ahora estoy en el bombo Dime una línea en cambio, tú sabes como yo me pongo Ahora estoy en el bombo Si no, no también me da la gana En Miami y en Nevada Ahora estoy en el bombo El avión para allá El avión para arriba Ahora estoy en el bombo De donde se te pasó Hay que coger un pincón Que, 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 que Ahora fue que me encontré Volado entre los grandes Ahora es cuando es Pregúntalo a mi gente Como fue que me pegué A la una, a la dos y a la tres 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 Se trata Tres Tres Nos Tres Gracias.